¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ah, una cosa! Jim se enteró de nuestras pequeñas vacaciones en Hammerhead y tal como lo predije, no le gustó. Ahora que ya terminó de quitarme, quiere quitarles a ustedes. A todos. ¡Ja! ¡Copiado, Control! ¡Vamos! ¡Llegó la hora de la verdad! James, ¿qué tal si hablo primero con Jim? La calmaré antes de tu informe. ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca. Hay que estar en la misma página. Sí, pues, si crees que será útil, entonces. Claro. Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo. Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo. Déjate demostrar que puedes y solo haz tu trabajo. Papá, tuve que tomar un riesgo necesitar. Eso significa que no hay otra opción. Ese no fue el caso, y lo sabes. ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo. Oye. ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad. Ah, bien. Sí, simplemente vamos a entrar. Vamos, Dave. ¿Qué mierda que dijeras eso? Sí. Yo lo siento. La cuestión es que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir. Los datos están frente a ti, Damon. ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos. No logra encontrarlos. Sin una programación regular del telecomando, la precisión de ese movimiento se regrada. Muchas gracias, Iris. El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras, así que en realidad no me estás agradecido. Por favor, cállate. Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba. Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo. Toma, la unidad que querías. Tal vez ayuden. ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo, pero echaré un vistazo. Oye, espera. ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar. Pero con un solo satélite funcionando, va a ser difícil controlar el rayo. Ah, ¿qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ah, de ese tipo. Ah, sé que me arrepentiré de esto. Bien. Oigan todos, conozcan a Jack. ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago. Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian e inevitablemente rompen. Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos. Escaneo mejorado, combate aumentado y módulos de soporte. Es literalmente único. ¿Y? Y es todo suyo. Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años. Damon, solo hay 15 satélites perdidos. Gracias, Iris. Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca. Antes de comenzar, Damon, el módulo de combate que tú diseñaste ya está listo. Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico. ¿Lo logré? Ah, por aquí. Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes. Hará que Jack pueda luchar. Eso me va a gustar. Hará que Jack destelle, como digo yo. El enemigo quedará ciego y aturdido. El enemigo quedará ciego y aturdido. ¿Qué pasa? Instalado y equipado. ¿Y? ¿Cómo se usa? Ven a ver. Por aquí. Por aquí. Muy bien. Tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba. Y... Muy bien. Apresúrate y toma un arma. Esto será muy difícil sin un arma de fuego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Maldición, Jack! ¡No está listo! 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 el nuevo Jack. Ya quiero verlo en acción. Controla un poco el entusiasmo. Aún tenemos que ir al despacho de Jim. Sí, creo que papá ya tuvo suficiente tiempo a solas con ella. Nunca me acostumbré al campo de visión con estas cosas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo honro a Anya, amaba a Anya. No me importa si me crees. Cuando mi programa estaba en sus inicios, ella vino a mí, se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria. Ver a la primera ministra Straud en tratamiento. ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración era mi esposa. Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón. Que pasen. Ah, teniente. Me dijeron que tuviste una misión exitosa. Primera ministra, lo puedo explicar. Por supuesto. Explica por qué Damon Baird me reemplazó. ¿Y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba no requiere mi aprobación explícita? Misma línea, ¿eh? Teniente, el Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos. Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de las personas que las usan. El Martillo del Alba no volverá a activarse. Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2. ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano. Jefe Carmine, lo escucho. Señora, nos están atacando. Necesitamos ayuda inmediata. Por favor, más lento, jefe. ¡Envíe el esfuerzo! Movilice a la Cuarta División. Asumiramos el control de la iniciativa. De acuerdo. Vamos.